El Ministerio de Industria y Comercio, IMIPIMES, está consultando al Ministerio de Administración Pública, MAP, sobre la posibilidad de someter a la acción de la justicia a las personas que cobraban sin trabajar en esa institución y que ahora están demandando la entrega de las prestaciones laborales. El ministro Víctor Ito Bisonó explicó que las nóminas ocultas que se encontraban fueron sometidas a una investigación y no se comprobó el desempeño de esas personas en el ministerio. Eso está en mano de las autoridades del Ministerio de Administración Pública. Nosotros no podemos entregar prestaciones laborales a personas que cobraban sin trabajar, expresó el funcionario. En los últimos meses, decenas de personas han protestado frente al ministerio exigiendo que les paguen los beneficios que alegan les corresponden luego de ser sacado de las nóminas ocultas descubiertas por la presente administración. Mediante las nóminas ocultas descubiertas se pagaban salarios a personas que no rendían ninguna labor. Las nóminas ocultas o nominillas por un monto de 611 millones anual se pagaban a unas 4,500 personas que no trabajaban y con sueldos entre 7,000 pesos hasta 200,000 pesos entre los que se encontraban un hermano de Juan Temístocles Montaz y dos sobrinos suyos que devengaban entre 200,000 pesos y 150,000 pesos respectivamente. Ahora, les invitamos a escuchar qué dice la gente al respecto en una medición sondeo que aún está vigente en este canal acerca de esta situación y luego haga usted su comentario. 93% de la población reclama al ministro Ito Bisonó someter a los familiares de Temo Montaz que cobraban sin trabajar. Conforme a nuestra más reciente medición sondeo realizado en este canal, el 93% de los participantes dice estar de acuerdo con que el ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó someta a la acción de la justicia a los familiares del presidente interino del PLD, el señor Temístocles Montaz, un hermano y dos sobrinos suyos que devengaban en ese ministerio 200,000 y 150,000 pesos mensuales respectivamente sin rendir una labor que ameritara tales salarios. Ante la pregunta de ¿está usted de acuerdo con que el ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó someta a la acción de la justicia a los familiares de Temístocles Montaz que cobraban sin trabajar? Esa fue la pregunta. Y de un total de 1,432 participantes, 1,369 dijeron estar de acuerdo para un 93% y dicen también que deben devolver el dinero cobrado durante el tiempo que los recibieron. 77 personas dijeron que no están de acuerdo con esta medida para un 5% y 29 personas dijeron no saber qué significa un 2% de la medición. Siempre recordamos que las encuestas, mediciones y sondeos realizados en la plataforma de YouTube tienen gran credibilidad en virtud de que los dueños de canales no tenemos la posibilidad de alterar resultados, ya que es la misma plataforma que en tiempo real hace los cotejos y resultados en la medida que los participantes hacen sus votos. Algo que evita que pueda haber manipulación también es el hecho de que ningún participante puede votar más de una vez. Esta medición estará vigente hasta hoy a las 6 de la tarde, por lo que si te interesa participar puedes buscar la pestaña de la comunidad en este canal, cliquear y esta te llevará a la opción donde se encuentra la medición. Vota, es tu derecho. Vota, es tu derecho.